Amad a vuestros enemigos por Mary Baker Eddy ¿Quién es tu enemigo a quien debes amar? ¿Es un ser viviente o una cosa fuera de tu propia creación? ¿Puedes ver a un enemigo a menos que primero le hayas dado forma y luego contemples el objeto de tu propia concepción? ¿Qué es lo que te daña? ¿Puede lo alto o lo profundo o cualquier otra cosa creada separarte del amor que es el bien omnipresente que bendice infinitamente a uno y a todos? Simplemente considera como tu enemigo Todo cuanto profane, desfigure y destrone la imagen del Cristo que tú debes reflejar Todo aquello que purifica, santifica y consagra la vida humana no es un enemigo por mucho que se sufra en el proceso Shakespeare escribe Dulces son los usos de la adversidad Jesús dijo Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros La ley hebraica con sus noes su exigencia y su sentencia sólo puede cumplirse por medio de la bendición evangélica Entonces Bienaventurados sois puesto que la conciencia del bien de la gracia y de la paz se adquiere mediante la aflicción bien comprendida santificada por la purificación que trae a la carne al orgullo a la ignorancia acerca de uno mismo a la obstinación al egoísmo y a la justificación propia Dulces verdaderamente son estos usos de su vara Bueno es que el pastor de Israel hace pasar bajo su vara a todo su rebaño hacia su redil así contándolo y amparándolo finalmente contra los elementos terrenales ama a tus enemigos es idéntico a no tienes enemigos ¿en qué se relaciona esta conclusión con aquellos que te han odiado sin causa? simplemente en que esos infortunados individuos son virtualmente tus mejores amigos en primer y último caso te están haciendo bien en medida muy superior al concepto que ahora puedas tener del bien aquellos a quienes llamamos amigos parecen endulzar la copa de la vida y llenarla con el néctar de los dioses llevamos esta copa a nuestros labios pero se nos cae de las manos haciéndose pedazos ante nuestros ojos quizás habiendo saboreado su vino tentador nos embriaguemos caigamos en un letargo y nos convirtamos en soñadores objetos de la autosatisfacción o bien habiendo perdido su sabor esta copa de egoísta placer humano la hacemos a un lado voluntariamente al considerar que su contenido es insípido e indigno de las aspiraciones humanas y porque no seguimos disfrutando de esta sensación efímera con sus deliciosas formas de amistad con que los mortales se van educando en la satisfacción de placeres personales y adiestrándose en una paz traicionera porque este es el grande y único peligro en el camino que va hacia lo alto un concepto falso de lo que constituye la felicidad es más desastroso para el progreso humano que todo lo que un enemigo o la enemistad pueda imponer a la mente o implantar en sus propósitos y logros para impedir los goces de la vida y aumentar sus penas no tenemos enemigos todo lo que la envidia el odio y la venganza los móviles más despiadados que gobiernan la mente mortal todo lo que estos traten de hacer a los que aman a Dios les ayudará a bien ¿por qué? porque él ha llamado a los suyos los ha armado equipado y les ha provisto con defensas inexpugnables su Dios no permitirá que se pierdan y si cayeren se levantarán de nuevo más fuertes que antes del tropiezo los buenos no pueden perder a su Dios su socorro en las angustias si equivocaran el mandato divino corregirán su equivocación darán contraorden volverán sobre sus pasos y restablecerán sus órdenes más seguros de avanzar sin peligro la mejor lección de su vida la obtienen batiéndose con la tentación con el temor y con las embestidas del mal ya que habrán ensayado y probado así su fuerza ya que habrán comprobado que ésta se perfecciona en las flaquezas y que su temor se habrá inmolado a sí mismo esta destrucción es una quimicalización moral en la cual las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas así se aniquilan las tendencias mundanas o materiales de los afectos e intereses humanos y éste es el advenimiento de la espiritualización el cielo desciende a la tierra y los mortales aprenden por fin la lección no tengo enemigos aún en creencia no tienes sino uno y en realidad ni ese y este único enemigo eres tú mismo tu creencia errónea de que tienes enemigos de que el mal es real y de que en la ciencia existe algo más que el bien tarde o temprano tu enemigo despertará de su engaño para sufrir por su mala intención para encontrar que aunque frustrada su castigo es diez veces mayor el amor es el cumplimiento de la ley él es gracia misericordia y justicia yo solía creer que era muy justo cumplir con las leyes estatales que si un hombre atentara contra mi vida apuntándome al corazón y que si al disparar yo primero pudiera matarlo y así salvar mi vida estaría en lo justo también creía que si enseñaba gratuitamente a alumnos sin recursos ayudándolos después pecuniariamente y si al clausurarse la clase continuaba enseñando a los vacilantes dándoles precepto sobre precepto si mis instrucciones los habían sanado y señalándoles el camino seguro de la salvación ya había cumplido con todo mi deber hacia mis alumnos el amor no mide con la vara de la justicia humana sino con la de la misericordia divina si nuestra vida se viera amenazada y solo pudiéramos salvarla de acuerdo con la ley común es decir quitando la vida a otro preferiríamos sacrificar la nuestra debemos amar a nuestros enemigos en todas aquellas manifestaciones en las que y por las que amamos a nuestros amigos incluso tenemos que procurar no exponer sus faltas sino hacerles bien cada vez que se presente la oportunidad cuando medimos con la vara de la justicia humana a quienes nos persiguen e injuria no estamos dejando toda retribución a Dios ni estamos devolviendo bendición por maldición si no se presentara una oportunidad especial para hacer el bien a nuestros enemigos podemos incluirlos en nuestro esfuerzo general por beneficiar a la raza humana porque puedo hacer mucho bien general a aquellos que me odian lo hago con especial y prudente cuidado ya que no me dejan hacerlo de otro modo aunque con lágrimas me he esforzado por ello cuando me han herido en una mejilla he presentado la otra no tengo sino dos me gustaría tomar de la mano a todos aquellos que no me aman y decirles yo os amo y no os haría ningún daño a sabiendas porque así lo siento digo a otros no odiéis a nadie pues el odio es un foco de infección que propaga su virus y acaba por matar si nos entregamos al odio nos domina al que lo tiene le ocasiona sufrimiento tras sufrimiento en todo momento y más allá de la tumba si has sido injuriado profundamente perdona y olvida Dios recompensará este agravio y castigará más severamente de lo que podrías hacerlo tú a quien ha procurado perjudicarte jamás devuelvas mal por mal y sobre todo no te imagines que has sido injuriado cuando no lo has sido el presente es nuestro el futuro está lleno de acontecimientos todo hombre y mujer debieran ser hoy en día una ley para sí mismos leales al sermón pronunciado por Jesús en el monte los medios para pecar secreta e impunemente han aumentado en tal forma que si no nos mantenemos alertas y firmes en el amor nuestras tentaciones para pecar se centuplicarán en estos tiempos la mente mortal trabaja silenciosamente de la manera menos comprendida en beneficio de ambos el bien y el mal de ahí surge la necesidad de estar alerta y el peligro de ceder a la tentación por causas que antes no existían en la historia humana la acción y los efectos de esta llamada mente humana en sus argumentos silenciosos quedan aún por ser desenmascarados y tratados sumariamente por la justicia divina en la ciencia cristiana la ley del amor alegra al corazón el amor es vida y verdad todo cuanto manifieste lo contrario en sus efectos sobre el género humano demostrablemente no es amor debiéramos evaluar el amor que sentimos hacia Dios por el amor que sentimos por el hombre y nuestra comprensión de la ciencia será evaluada por nuestra obediencia a Dios en el cumplimiento de la ley del amor haciendo bien a todos impartiendo la verdad la vida y el amor en el grado en que nosotros mismos lo reflejamos a todos los que se hallen dentro del radio de nuestra atmósfera de pensamiento la única justicia que me siento capaz de hacer ahora es la de la misericordia y la caridad hacia todos solo en la medida en que todos y cada uno me permitan expresar estos sentimientos hacia ellos cuidándome especialmente de no inmiscuirme en asuntos ajenos la falsedad la ingratitud el juicio equivocado y la acerva recompensa al bien con el mal si los agravios reales si es que el agravio puede ser real que he soportado por mucho tiempo por manos de otros muy felizmente me han elaborado la ley de amar a mis enemigos ahora exhorto a todos los científicos cristianos a que presten seria consideración a esta ley Jesús dijo si me amáis a los que os aman que mérito tenéis porque también los pecadores aman a los que los aman se abone han se des abone a los que a los que se a los que han se presentado en se se se